Con 40 victorias y 32 derrotas, el equipo se mantiene en zona de clasificación. De esas 40 sonrisas, 16 se han ganado en las tres últimas entradas, mientras que en 7 ha llegado la felicidad en el noveno episodio. El análisis llega también a las 32 derrotas. De ellas, en nueve ocasiones han perdido el juego teniendo diferencia de tres carreras a favor en algún momento del partido. Una de las cifras más altas de la serie. Entre las estadísticas que nos brinda el sabermétrico Yacer Vázquez, resalta que de esas 32 tristezas, en 20 ocasiones se ha tenido ventaja de una carrera. El picheo de relevo y la poca producción de los bates indómitos han dado al traste con las derrotas del conjunto, o también por uno de los 71 errores que presentan en los números mostrados por la página web. Las posibilidades de la victoria en un 57% se han ido por empate, o el contrario ha conseguido la ventaja, marcando ya dos out en la pizarra. Números, análisis, estadísticas que brinda el lindo deporte que es identidad de la nación cubana. Rita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.